¿Qué onda? ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy mi Valdar Calve y aquí andamos otra vez en un nuevo capítulo de Mancha de Boxe de la Frente de Supervivencia. Aquí andamos con mi enemigo Arme Jacob. ¿Qué onda, güey? Eh, no se puto, güey. ¿Qué vamos a hacer hoy, güey? Eh, pues hoy vamos a expandir, güey, ¿no? Vamos a seguir expandiendo la casa, güey. Voy a hacer este... Este va a ser mi cuarto, güey. ¿Habes ese pinche cuarto que me hiciste arriba? ¿Este? Ahí arriba. La puta cama, güey, en la lluvia. La puta cama en la lluvia, güey. Me pase de verga, güey. Oye, güey. Oye, güey. ¿Qué? No, pregunta algo, güey. ¿Tienes lana, güey? ¿O la perdiste en la lava? Ya tengo. Sácala. Sácala, viejita. Vamos, dame tu lana, dame tu lana. Vamos, vamos, vamos. Andale, andale. Bien. 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 Ok, y tablo más. Bien. Bien, aquí está. Vamos. Bien. 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 Es que déjame ver mi estadimente a ver si funciona. No, no funciona Si le ocupa la cama Y vea hasta donde llega el árbol Bueno, aquí habrá otra cama por ser Y lo invitamos No hay otro árbol, güey Ah, aquí está Ok Ok ¿Cómo se crea? ¿Qué es la casa, güey? Pues primero vamos a hacer nuestros cuatro, ¿no? Ya acabo de hacer ¿Qué pedo? ¡No! 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 Puedo darnos Si Si Mmm... ¿Qué pedo? ¡Cuarto chico! ¡No te pierdas! Sí, sí ¡No! No! 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 pero la gané yo wey, la gané yo wey, si quieres wey, hacia el minecraft wey, aleatoriamente gané a alguien wey, el diamante, por lo menos no me pinche orgasmo como tú wey, cabrón yo nunca pensé que iba a ganar wey, por eso me orgasmeé, jaja, y así con cara de que pedo wey, la neta wey, o sea dije que pinches mames wey gané, jaja, 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 yos amigas que ni la creí guay꜡ona, jaja, jaja, aнибудь Vamos a poner esto Cuarto güey, ya dije Ok güey Estupida, tengo un chingo de re-stone güey Lois 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 Lo 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 3 3 2 2 3 4 5 4 5 5 5 5 6 ¿Qué pedo? Que no es un corte casi tan chingón Como quien dice Algo es algo ¿Qué pedo? Este RP real no me gusta ¿Qué pedo? ¡Suscríbete al canal! 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 A la escalera, güey No A la escalera, güey No Ok 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 Hijo de ti, empezaste a hacer tu delmadre Le quitas las hojas, o asi las dejo Puedes poner una fuentecita afuera, lo que quieras Tenemos, ah si tenemos vea Bien, vamos a hacer una fuente wey Entonces Osea, vamos a empezar a ordenar nuestra casa wey Es lo que vamos a empezar a hacer wey Aaaaah, tenemos Bien Mirad wey Aquí están nuestras dos cubetas wey Ahí te va tu cubeta wey Acá esta wey, donde esta? Pum Ya, vamos a ver Puta madre, ve tu primero no? Como que le tengo miedito Jajaja Pum, 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 pum No! Bien, ahora si ya wey preparado De donde quieres tu pinche fuente Donde sea wey, donde sea mas bonito Donde sea wey, donde sea mas bonito Pum, pum Asi bien bonito, aqui no? Ya, aqui una pinche explosión del creeper wey Pasen va aca wey Osea, pusamos dos fuentes wey Simo, simo Unan 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 Una onda wey Unan 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 ahhh porra la fuente hermosa venga se confia Ay, no mames ¿Qué? No, nada Pinche super fuente, ¿qué hiciste, güey? No mames ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? No lo había visto, güey Ni yo, güey Hasta dicha Que estoy haciendo acá la fuente Bueno, la voy infinita ¿Qué? 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 No, 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 no porque no se hace infinita wey no entiendo para que te pierdas agua infinita y que te pierdas un putado a la madre wey a la madre no a la puta madre jaja ay wey bueno pues poniéndonos las fuentes wey y que mas le podemos poner a la casa wey que dice que hay un bonus nooo oh ya ya si es infinita genial joder hiciste tu wey es que te digo que tu eres un nava pero no sabes ni que haces es que no me acuerdo como sea wey es que no me acuerdo como sea wey espérate nooo vamos a hacer este piso de asco wey ay la media arriba wey nooo 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 me voy a necesitar los restos en algún momento wey Yo diría que sí, ¿no? ¿Qué te gustaría que le pusieran a la nueva actualización? Ah, ¿la nueva nueva que salga o esta? Ah, ¿la nueva? Unas lianitas, ¿no? Dios mío, está bien chido. No, no me acuerdo, güey. Me voy por piedra. Hay piedra aquí arriba, ¿no? ¿Piedra? Cabrón. Cabrón, no la avientes por todos lados. No mames, güey. No es un volcán. Oye, güey. ¿Por qué tengo tela araña? Sí. Creo que yo he terminado con mi cuarto Creo que he terminado la fuente we He hecho y voy a poner un jacuzzi El pedo va a ser poder subir las ovejas hasta acá we Oh ya se we, si hay que ser un club we En el siguiente cutilo les hemos hablado Bueno todo esta madre no Ay ay No se ve ni 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 ¡Ahhh! ¡Qué tal, Cloudy! ¡No te voy a dar! vaya a encargarme si esta la p*** de mierda oh no 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 que bien que bien que bien que bien que bien el agua se queda estancada Otra sería que también hiciera una fuente así ¿Sabes que no está quedando a este güey ese? Tiene uvejita Oh güey, no mames ¿Cómo vas a subir los ovejas hasta acá güey? Ya haré algo güey para subirla A ver LOL No 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 ¿Qué pedo? No traigan la piedra en la mano Y se está oscureciendo Oh ya Oh guijarro No 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 Si este sí Bien ¿Qué está haciendo de noche? ¿Qué? ¿Sabes que sería bueno hacer ahorita güey? No Y dale Ender Y al Ender A ver si Si güey Al nether No al netherworld no güey Eso va hasta el final No Que te pierde el nether La ciudad brillante güey Voy a ponerselos a En la puntita güey De la fuente güey Para que brilla casi bonito Bien 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 Vamos dormindo güey Y aquí terminé El siguiente capítulo Ok Guardando ¿Estás dormido güey? Bien Porque yo voy a morir Supuestamente No Bueno Bueno Si se va a morir Va a chile ¿Puedo dormir? Si Agua mojo mi cabeza Ok amigos Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Chao